Anaíma. Anaíma. Anaíma que ya no eres parte de, pero dices que fue una de las mejores experiencias de tu vida. Sí, totalmente. ¿En qué momento llegó eso a ti? ¿Por qué dices que fue una de las mejores experiencias de tu vida? ¿Y qué sucedió a partir de eso? Anaíma nace como el coro de música de la licenciatura y es un coro, un ensamble de selección que fue como vamos a seleccionar a 13 chavillos para llevárnoslos a Cuba a un festival de coros. Ok. ¿Nació contigo estudiando? Sí, yo como estudiante de tercer semestre me parece. Ok. Este, y ya nos llevan a Cuba y una vez que volvemos, este, se salen algunos y queda un ensamblecito de 9 o 10. Entonces ya decimos, ¿qué onda? ¿Seguimos o ya se deshace? Y decidimos seguir con el ensamble y el ensamble de repente, antes era un coro y luego de repente se convierte en un ensamble vocal. ¿A partir de qué cantidad ya se hace un ensamble? Más bien por la, por el tipo de distribución de voces. Ok. Este, cuando ya tienes piezas en donde ya son más de 5 voces, pues ya se considera un ensamble vocal porque ya cada uno está haciendo una función de un instrumento. Este, en lugar de cantar todos la misma letra y movernos, pues digamos que yo como bajo, pues yo casi siempre andaba haciendo los tum, 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 tum. Y esa era mi función en el coro, el bajo. Y luego pues los de las guitarritas y luego los de, de repente alguien que hacía beatbox y demás y ahí es donde se empieza a denominar ensamble vocal. Ok. ¿Y antes era un coro entonces? Sí. Pero porque solo hacían piezas de menos voces. Sí, de 4 voces que se iban moviendo todas juntas. ¿Y por qué no lo juntaron? O sea, si tenían más material en teoría. Pues porque es difícil, parece, parece muy fácil hacer música coral, pero es muy complicado. De hecho, ya estando ahí es cuando te das cuenta de lo complicado que es porque para empezar la afinación tiene que ser una afinación perfecta para que suene. No, y no es nada más un tema de afinación como con instrumentos, o sea, en los violines pones un dedo y ahí está, en las guitarras pones los dedos y ahí están, en la voz no, en la voz. Es encontrar tu afinación y aparte que tu afinación y tu colocación sean iguales con los demás para que se escuche la misma frecuencia. Porque si no, tu nota puede estar correcta, pero si tu boca es un poco más abierta, pues la nota tiende a bajarse poquito o así. O las vocales empiezan a mezclarse dependiendo de la apertura. Y se empiezan a oír ruidos ahí medio extraños, entonces es buscar la afinación y luego buscar que todos tengamos la misma colocación. Y luego buscar que todos llevemos los mismos fraseos. Y luego buscar que todos respiremos igual. Y luego la interpretación. Sí, que todo, esto, lo más difícil es que todos tratemos de sentir lo mismo al cantar una pieza. ¿Y se puede? O sea, sí se puede, pero... ¿O en qué punto ya sí es lo último? ¿Que todos sientan lo mismo? ¿O sentir lo mismo a qué te refieres más claro? Sí, sí, sí. A pensar en lo mismo al momento de interpretar algo. Ok. Y está muy chido porque también mentalmente, enérgicamente y demás, tienes una... Haces una conexión con el grupo. ¿Y cómo se logra pensar en lo mismo a todos? Es como que todos se ponen de acuerdo. A ver, vamos a pensar esto. Sí. O vamos a dirigir la idea hacia esto. Sí, eso es. Y todo se proyecta hacia ella. Hablarlo y dirigir la idea hacia algo. O en juntas de... Oh, no, pues yo pienso esto cuando estuemos cantando esto. No, pues yo pienso esto u otro. Y te sirve mucho porque cuando cantas, por ejemplo, cosas como más africanas, por así decirlo, pues empiezas a pensar en la música que hacen ellos, que es más percutiva, como más, pues, valga la redundancia con percusión. Los bajos son más profundos porque es gente más corpulenta y empiezas a pensar y a imaginarte en la región. Entonces ya no cantas como un mexicano que cantaría un... Y entonces ya empiezas a pensar más como africano y hacer las cosas más nazales como lo hacen ellos. Y ahí es en donde nace el que todos pensemos en lo mismo. Hay un disco de Residente que se llama Residente justamente. Que no sé si lo has escuchado. No sé si te gusta el urbano, el rap. No sé cómo se lo puede decir ya a los géneros en general porque ahorita es una amalgama bien asquerosa. Ya ni siquiera sabes cómo distinguir uno de otro. Al menos que sí es muy marcado. Pero hay un disco de Residente que se hace un análisis de ADN para saber de dónde viene él. Y justamente me parece interesante la dinámica que tiene con la adaptación que tiene que hacer para sacar cada una de sus canciones con cada una de las... De los lugares que le aparecieron de porcentajes de origen. Y está muy chido. Te lo voy a poner aquí de una vez. O sea, no te lo voy a reproducir porque... Para empezar no se va a escuchar aquí. Pero, este... Tiene... Acá está. Es un disco que... Yo lo empecé a escuchar. O sea, la he escuchado bien raro. Pero yo lo conocí por el... FIFA... ¿Qué será el FIFA? ¿13? Ahí le puse play. Pero sí. O sea, uno se imaginaría que como rapero pues no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces ahí tienes Somos Anormales, que es una rola que habla de la experiencia que tuvo al ver distintos cuerpos, ¿no? Distintas maneras de vivir. Que está bien exótica. Luego una leyenda de China que tiene ahí... O sea, todas las canciones que están aquí tienen una esencia del lugar. Y ese lugar pues es un porcentaje de lo que él significa. Y me parece interesante el que... No sé si lo hayan hecho ustedes, pero informarse acerca de la manera en la que se hace la música dentro de las composiciones que tenían que lograr. Sí, y es muy importante cuando de verdad quieres interpretar algo, irte a la historia y qué te cuenta esto y de dónde viene y por qué viene esto. Y eso te ayuda un chorro como investigación y como investigador, como intérprete y como instrumentista sobre todo. Y como persona, ¿no? También, porque te nutre, te nutre, sí. ¿Tienes alguna experiencia con alguna historia o algo así de ese tipo de buscas, de investigaciones que hacían entre ustedes? Pues, sí. O no se metían tan a fondo en eso. Sí, procuramos el maestro. Es que también eso ya es más labor del director. El director es el que investiga y luego ya él te transmite la idea. Historias así de... O no sé tú personales si hayas tenido la necesidad de buscar algo. Pues, para titularte tienes que estar así como que bien metido con... Ah, esta canción la estoy cantando así por esto y viene de esta época, pero... Es barroca, pero en el barroco no existía el vibrato y como no existía el vibrato, pues entonces esto lo tengo que cantar. Este, lo más plano posible. Este, obviamente, pues sí hay vibración en la voz porque pues ya uno no tiene el control total de su instrumento. Este, y ese tipo de investigación es la que yo me aventuré. Pero yo decía en la... en el ensamble. En el ensamble ya es... ya era más labor del director. Ah, ok. Ustedes nomás decían, ah, ok, sí. Sí, ok. Te la compro, Simón. O sea, él les ponía lo que tenían que visualizar también para poder interpretarlo. Ajá. Ok. Y luego, ¿qué sucedió con lo del ensamble? Y luego, pues ya de repente empezamos a... salió un producto dentro del ensamble que era música infantil y lo hacíamos con Muppets. Cantábamos pues cosas de la gallina pintadita y... Y cosas así, pero llega pandemia... Ah, bueno, con esto de... de la gallina... de la gallina pintadita. Con esto de lo infantil, este, nos empiezan a invitar a hospitales y a lugares así a presentarlo. Entonces, pues nos dimos ahí un buen paseíto por el centro del país con el ensamble. Y nos aventamos tres viajes a Tlaxcala. Tlaxcala... si usted no conoce Tlaxcala, dese ese manjar, la verdad. ¿Qué hay en Tlaxcala? Nada. Pero la nada es la ausencia del todo. Ok. No, no te creas. Hay gente muy bonita. Pero precisamente eso necesitábamos para entender qué nos hacía falta como... Hay gente muy bonita en Tlaxcala. Ok. De personas. O sea, de interior. No, no se crean, los amo. Ahí está Carlos Rivera, ¿verdad? Nada es, ahí está. Precioso. Uno. Todos, todos. Ya, no quiero que me cancelen por decir que están feos. Este, y luego llega la pandemia. Con la pandemia pues empiezan a haber como cositas así de... No, vamos a hacer material grabado. Pero yo no vivía en Juárez. Yo me tuve que ir a vivir a Monterrey porque no había trabajo. Y pues era estar grabando cosas y estar mandando. Y luego editar audios y editar videos para hacer estos videos de cuadritos. Pero después del tercer video pues yo me harté. Ya fue así de... Dejé de mandar, la neta. ¿O sea, estabas trabajando allá de músico también? No, allá ya trabajaba vendiendo cremas. La historia no la quiero contar porque no está chida. Pero, sí. Este... Porque era de estos trabajos en los que tú abordas a la gente en los centros comerciales de... Señorita, ¿qué usa para cuidarse la piel? No. Y por eso me decías que se te va a dar la idea. Cuando vean eso, señoritas, de que se les acerca una persona a preguntarles que qué usan para cuidarse el pelo, para cuidarse la piel, no les hagan caso. Corran. Corran. Les van a vender cremas de tres mil pesos que a ellos les cuestan dos dólares. Guau. De Rey Van no vas a andar hablando. Pero, sí. Te fuiste... Hiciste eso y a partir de ahí ya hiciste no es lo mismo. Yo no dije que no. Este... El director fue el que dijo, ¿sabes qué? Pues no, no estás interactuando con los videos y pues... Pues no, no podemos estar así. Y me dijo bye bye y muchas gracias. Y... Y ya me separaron del grupo. Y... Y hasta ahorita yo lo sigo queriendo mucho y es de las cosas que más quiero porque... No manches, hasta ese momento de Cuba yo nunca me había subido a un avión, ¿sabes cómo? Guau. O sea, gracias a eso fue tu primera vez que viajaste. Sí. En el avión. Y ya fue. Y conociste el país. Sí, fueron como tres estados que conocí con ellos y... Pues sí, son cositas que uno guarda. ¿Y cómo fue para ti recibir esa noticia después de...? O ya te habías hecho a la idea de que iba a suceder. Porque me dices que no estabas muy conforme con tu trabajo de cremas, que te habías tenido que mudar. No sé si haya habido como que otras experiencias que solventaron como que esta falta que tenías en Juárez y la música y así. No, la verdad la pandemia ha sido lo peor que me pudo pasar, sí. Cuando vi la película de Soul, la de Disney, la del jazzista este que no encontraba su lugar en el mundo y luego que era músico y que él creía que la música era su chispa pero que en realidad era una persona solitaria. Ajá. Haz de cuenta que eso me deprimió acá bien gacho. Entonces, todo el tiempo en Monterrey, no... Tengo dos amigas que las quiero mucho y tengo uno de mis mejores amigos también que allá fue donde nos hicimos muy, muy amigos. Y párale de contar, o sea, no... No hay gente de allá que yo te diga, este... Ah, con este cuate... Fue entrañable un momento. O sea, hay gente que quiero y gente que estimo y gente con la que voy y nos echamos una chela, una carnita y así, pero... Pero no gente con la que yo diga, ah, este es mi cuate con el que me siento así... En confianza. Como para quedarme y vivir aquí toda la vida. Entonces, pues me sentía solo y en algún momento dije, ya estuvo y me regresé.